en este vídeo vamos a mostrar cómo crear data frames a partir de diccionarios tenemos acá algunos comandos que no vamos a usar por ejemplo no vamos a abrir archivos de excel vamos a desmarcar esto vamos a utilizar pandas con su alias non pay con su alias y tenemos tres opciones uno imprimir el data frame a partir de un diccionario y en este caso con índice con índice por defecto luego vamos a imprimir el data frame a partir de un diccionario con índice al gusto y luego vamos a imprimir un data frame a partir de un diccionario de series vamos a utilizar la primera rutina para explicar qué es un diccionario tenemos la primera parte que es detectar la elección del usuario en el menú y luego tenemos la creación del diccionario su asignación a un data frame y su asignación a una variable de tipo data frame luego tenemos una impresión de elementos estéticos y al final tenemos la impresión del data frame vamos a explicar ahorita la estructura del diccionario bueno para utilizar un diccionario dentro de un data frame o para generar un data frame a partir de un diccionario necesitamos encerrar los componentes del diccionario entre llaves llave de inicio llave de final luego los elementos del diccionario van a formar columnas la primera parte es el nombre de la columna dos puntos y los valores que están debajo de la columna en este caso estos valores están formando una lista y las listas se crean encerrándolas entre corchetes cuadrados cada uno de los elementos de la lista en este caso si son numéricos está separado por coma como vamos a tener dos columnas tenemos la primera columna la segunda columna y valores asignados a cada una de las columnas luego el primer valor por ejemplo en este caso 100 va a estar en la primera fila el valor 200 va a estar en la segunda fila mientras que para la otra columna el valor 300 estará en la primera fila y el 400 en la segunda fila vamos a correr nuestro programa y aquí tenemos nuestra nuestra shell es decir nuestro intérprete de python vamos a seleccionar la opción 1 data frame a partir de diccionario con índice por defecto es decir no hemos modificado el índice y vamos a escribir nuestro valor 1 y vamos a ver que cuando un data frame tiene índice por defecto este índice está enumerado de 0 en adelante como sólo tenemos dos filas la fila 0 corresponde a los valores 100 de la columna 1 y 300 de la columna 2 la fila 1 está conteniendo los valores 200 de la columna 1 y 400 de la columna 2 supongamos que en la primera columna queremos nombres en lugar de números vamos a poner por ejemplo un nombre yo bien escrito por supuesto y en el segundo valor vamos a poner el valor donald cuál es la diferencia entre estos componentes y los que están a continuación que si dentro de una lista los valores son alfanuméricos hay que encerrarlos entre comillas ya sea simples o dobles mientras que los valores numéricos están simple y sencillamente con valores sin comillas y sin ningún tipo de separador vamos a ver por ejemplo aquí tenemos 264 y el valor 124 vamos a correr nuestro programa aquí estamos trabajando todavía sin ningún índice en particular la opción 1 y vamos a ver efectivamente que en la fila 0 tenemos a yo con el valor de 264 mientras que en la fila 1 tenemos a donald con el valor mucho cuidado con estos detalles supongamos en este caso la opción número 2 vamos a crear un diccionario el diccionario tiene su clave o su seleccionario la opción número 3 vamos a crear un clic en la fila 2 vamos a crear un clic en la fila 2 y 4 valores asignados a esa columna pero en este caso tenemos una lista que se va a llamar índice y que contiene las etiquetas que va a llevar cada una de las cuatro filas si corremos este script vamos a tener acá lo tenemos corriendo seleccionamos la opción 2 y vamos a ver efectivamente tenemos dos columnas valores en cada columna y luego en lugar del índice numérico por defecto tenemos la situación del caso 1 caso 2 caso 3 y caso 4 esto es muy conveniente a la hora de presentar información y analizar datos bien y en esta ocasión vamos a ver un nuevo tipo de dato que se va a llamar serie una serie es la estructura más simple que proporciona pandas se asemeja a una columna en una hoja de cálculo de excel y un objeto serie tiene dos componentes principales un índice y un vector de edad les quiero recordar que estos son vídeos no eruditos es decir son introductorios para personas que están dispuestas a aprender programación orientada a lo comercial y científico en la opción 3 vamos a crear primero un índice si no creamos el índice primero después no vamos a poder crear la serie es primero debe estar el índice luego creamos un diccionario donde hay una llave hay una serie creada de valores que la serie contiene dos cosas como vamos a ver más adelante veamos pues cómo construimos el índice el índice es una variable el nombre índice es una variable y va a ser igual a una lista recordemos que la lista es un tipo especial de datos o de estructura de datos que es nativo de python y esta lista contiene etiquetas caso 1 caso 2 caso 3 caso 4 estas etiquetas van a identificar cada una de las filas del data frame y son valores alfanuméricos y por eso están encerrados entre comillas simples y cada uno de los elementos está separado por una coma los corchetes que separan o delimitan la lista son corchetes cuadrados dijimos anteriormente que como vamos a definir series necesitamos un índice y en este caso el índice lo debemos crear primero ahora bien ahora estamos creando una nueva variable que se llama diccionario y este diccionario va a comenzar con corte con llaves llave de inicio llave de final y adentro como es un diccionario va a haber una clave la clave 1 y el valor de la clave 1 va a ser una serie la clave 2 también su valor va a ser una serie ahorita vamos a explicar qué hay dentro de cada uno de esos valores veamos pues al detalle el primer elemento ya que el segundo es parecido como son elementos de un diccionario contienen una clave sería su primer componente en este caso el nombre de la columna en la columna se va a llamar 12 puntos quiere decir que a continuación vienen los valores asignados a esa clave por esto se llama diccionario este tipo de datos luego viene el alias de pandas y el método constructor que se llama serie quiere decir que vamos a crear una serie pero recordemos que la serie la serie tiene dos elementos tiene un vector de valores y tiene un índice entonces este vector de valores es una lista de datos numéricos encerrado entre corchetes cuadrados mientras que el índice lo hemos sacado de una lista que previamente hemos construido y sólo para recordarnos que el diccionario está encerrado entre corchetes y sus elementos la el primer la primera entrada del índice está separada de la segunda por medio de una coma la estructura de la segunda entrada del índice es de la misma forma tiene el nombre de columna o la o la llave el constructor de la serie y el primer elemento de la serie que es el vector de valores y el segundo valor que es el índice regresamos a nuestro programa lo vamos a correr aquí tenemos a la vista nuestro menú de usuario vamos a crear el data frame y en este caso hemos agregado un par de demostraciones adicionales tenemos el diccionario de series la serie 1 la serie 2 y para ambos el índice es el mismo una lista que dice caso 1 caso 2 caso 3 caso 4 también demostramos que podemos en tal caso ocultar una columna en este caso ocultamos la columna 2 o también podemos ocultar una fila a la que querramos o varias de ellas en este caso ocultamos la fila 3 es el comando para ocultar es el comando drop es lo primero que hicimos drop la columna 2 del eje 1 mientras que el eje 1 es el eje de las columnas es decir las etiquetas de las columnas y en el segundo caso invocamos el método drop estamos eliminando lo que tiene la etiqueta caso 3 eje 0 y el eje 0 es el listado de etiquetas de cada fila y con esto terminamos nuestra demostración gracias y